¿Por qué se hace? ¡Haz este el perro! ¡Y dice! ¡Haz este el perro! ¡Haz este el perro! ¡Haz este el perro! iterations Así lo quiero gritar, así lo quiero gritar 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 Así lo quiero gritar Así lo quiero gritar, así lo quiero gritar Serpecita, licor amante, eres mi padre, eres mi gran Por dos no voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte Pero olvidarte como me deja Por dos no voy yo siempre te encuentro Pero olvidarte como me deja Ahora, 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 ahora Ahora sí, bien listo Ahora sí Esa cintura, cintura, cadera, 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 cintura Por tu culpa cervecita, es perdido a mi amada Por tu culpa cervecita, es perdido a mi amada Ahora me encuentro abandonada, con mis amigas y familiares Ahora me encuentro abandonada, con mis amigas y familiares Ahora, 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 ahora sí, eso, 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 eso Muevelo, 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 esa cintura, cintura, cadera, cadera, cintura En la cantina estando tomando, esta mi vida me pasaba En la cantina estando tomando, esta mi vida me pasaba En la cantina estando tomando, esta mi vida me pasaba Eso, 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 sí Ay, 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 ay La manchura está sordo, te vuelve cojudo, ay, ay, ay No pasa nada con chocos secos que no tienen leche ya ¿Sí o no? Ya para que ni pal tamal ni palomita sirve Ya el cojudo ya no tiene leche, por gusto Pues te voy a saltar, y a ver, a ver, a saltar todos ¡Ay, ay, ay! Vamos saltando, 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 saltando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saira! ¡Saira! Orgullosa me siento desde tu manguera Orgullosa me siento desde tu manguera De ser la querida, de ser la profesora De ser la querida, de ser la profesora Cuando uno recorre toda su temprana Cuando uno recorre toda su temprana Hay que echar historias, como el bebé de Cienciente Hay que echar historias, como el bebé de Cienciente Vamos a rockar porque no baila Vamos saltando, 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 saltando Hombre, mujeres, mujeres, hombres ¡Ey, ey, ey! Desde Lisboa he venido, desde Lisboa he venido Para mí, porque desde la vida, por amarme ¡Eso tú no me comprendes! ¡Eso tú no me comprendes! ¡Eso tú no me comprendes! ¡No me grito! ¡Eso es gracioso! ¡Voy a escuchar! ¡Orgulloso! ¡Oye, adiós, bebito! ¡Vamos saltando, 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 saltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí que le da! ¡Sí que le da! ¡Sí que le da! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Solperita vengo! ¡No vengo casada! ¡Solperita vengo! ¡No vengo casada! ¡Que con tu sustenita! ¡Yo chupo con cualquiera! ¡Vamos рад! ¡Yo no te pasa nada! ¡Yo no te pasa nada! ¡Y con tu corazón! ¡Yo no te pasa nada! ¡Con tu corazón! Yo soy el ratillo de una sola vida Yo soy el ratillo de una sola vida ¡Vamos! ¡Vamos saltando, 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 saltando! ¡La soqu latera! ¡Qué finita! ¡Qué finita! Desde a mí las flores me marchan las flores, desde a mí las flores me marchan las flores En una canacita lleno del amor, en una canacita lleno del amor Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero De mi corazoncito, de mi corazoncito De mi corazoncito Vamos Eso sí, eso no Qué frijas, qué frijas Tú sí que le das, tú sí que le das Ay, 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 ay Perrocalo Cien, chien, chien, chien Eso sí, eso no Cien, chien, chien, chien Cien, chien, chien, chien Gracias, gracias ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños a nuestro amigo Rolly! ¡Gracias! ¡Se vienen los tropicumbias!